...honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su iglesia dice... Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el Rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del Rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con la pesia del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? En el mismo tiempo mi corazón me fue, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Oramos, gracias Señor por tu palabra porque tú eres misericordioso, que el consejo de tu palabra llegue al corazón de tu pueblo, que levante a todo aquel Señor Jesús que está entristecido en su corazón, que todo aquel Señor que está debilitado, que seas tú fortaleciéndolo Señor, que el poder de tu palabra sea levantando a todo aquel que esté caído, sea Señor Jesús sanando los corazones, libertando al cautivo, y que tu palabra sea para glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor, puede accederse. Vamos a meditar bajo el tema de la soberbia del ser humano. El concepto de la soberbia es un acto de rebeldía delante de Dios, un acto de desobediencia delante de Dios. Porque todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que significa amor, paz, paciencia, benignidad, humildad, todo eso acontece y viene de parte de Dios. Pero todo lo que es enojo, ira, contienda, pleito, enojo, orgullo, altivete, espíritu, todo procede del adversario. Sabemos que el diablo que Dios lo reprende del nombre de Jesús vino a tres cosas, a matar, lutar y destruir. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino a dar vida eterna y llegó a abundancia. Porque solamente es el camino, la verdad y la vida. Vemos que el primer acto de desobediencia, de rebeldía y de soberbia fue de parte del adversario. Porque quería ser semejante a Dios, porque quería tomar el lugar de Dios. Pero Dios siendo un Dios omnisciente, unipresente, que lo conoce todo y que está en todo lugar, nada le toma por sorpresa. Pero vemos que él fue desechado con una parte de ángeles, que ahora son demonios, los cuales toman como títeres a los seres humanos para que vayan y hagan lo que está en el sentir de ellos, que es hacer la maldad. Y vemos tanta gente allá afuera esclavizada en el pecado, tanta gente allá afuera esclavizada en el orgullo, tanta gente allá afuera esclavizada en el altivete espíritu. Y eso es normal para la humanidad. Es normal porque día a día lo viven y para ellos es normal porque el Espíritu de Dios no habita en ellos. Habita el Espíritu de la maldad, el que los conduce a ser lo malo delante de Dios. Y la gente vive en el mundo como si fuese eterno, como si la vida para ellos fuese eterna. Viven odiando, viven con orgullo, viven con altivete espíritu. La gente vive en el mundo como si no fuese a llegar un fin, como si no fuese a llegar su muerte, como si no tendría que entregar cuentas. De esa misma manera, y hay gente que muere con muchos pecados de amargura, sin darle a su vida a Cristo. Hay gente que muere sin perdonar a todo aquel que la ha ofendido. Hay gente que muere, hay gente que se acuesta sin temor delante de Dios. Y está bien la humanidad porque está guiada con un espíritu malo, pero la iglesia debería de tener temor cada vez que se acuesta con un corazón lleno de orgullo, con un corazón lleno de alquilés, con un corazón lleno de rincón. Debería de ser una angustia, debería de ser una desesperación poder estar bien delante de Dios. Porque qué pasaría si ese día se murió. Todos los años de sacrificio, todos los años que pasó prueba, todos los años que se guardó para el Señor de pecados que no cometió porque seguía al Señor, en un momento perdió la salud. El Señor tiene misericordia para poder darnos un día más de vida. Mucha gente murió ahora con un corazón torcido, con un corazón lleno de orgullo. Pero el Señor ahora nos ha dado a nosotros un día más para poder analizarnos. Y qué bueno es el Señor que nos ha dado el Espíritu Santo para poder enseñarnos cuando estamos mal. Porque nadie va a ir delante del Señor y decirle, no, Señor, yo no me daba cuenta que en esa área estaba mal. El Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro consejero. Dice la palabra que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por tanto, si tenemos al Espíritu Santo como amigo, debemos de saber en qué área flaqueamos. Debemos de saber en qué área somos. Debemos de saber lo que estamos haciendo mal delante de Dios. Amén. Cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, sabemos que hay cosas que no podemos hacer porque contristamos al Espíritu Santo de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es el único capaz de escucharnos en todo momento, de ayudarnos en todo momento. Por eso es que la Biblia dice, traigan cautivos todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Porque Él es el único capaz de ayudarnos en todas las situaciones que vivamos. Amén. Pero la soberbia del mundo es algo normal. Es algo que se vive a diario. Es algo que la gente comete cada día sin temor delante de Dios. Cierto. Y vemos mucha gente muriendo, y vemos mucha gente no asistiendo a funerales por el mismo orgullo. Vemos muchas familias disfuncionales, y vemos muchas familias destruidas, y vemos muchas familias, muchos matrimonios separados, y vemos mucha gente empleitada con los padres, y vemos tanta enemistad en el mundo por causa de la soberbia. Por causa de no reconocer a Jesucristo como salvador. Porque lo único que lleva el pecado es a destruir a las familias. Es a separarlas, es a que los hijos se vuelvan drogadictos, es a que los padres se separen de las madres, es a que haya una familia disfuncional, una familia llena de pleitos, una familia donde se mueva el alcohol, una familia donde sea destruida totalmente. Y al final son daños que la gente crece con eso, y con odio en el corazón, que solamente Cristo puede borrar. Que solamente Cristo puede arrancar. Que solamente Cristo puede quitar toda semilla que sea puesta de parte del adversario. En la parábola que el hermano Marcio leía, nos damos cuenta que Dios siembra la buena semilla, pero que el adversario siembra la mala semilla. Pero que va a haber un día en que los ángeles van a cegar, y van a apartar la cizaña, y también van a apartar el trigo. Delante de Dios no nos podemos esconder, no nos podemos engañar. Hay cosas ocultas en nuestros corazones que Dios las sabe, y solamente Él las puede vivir. No es el fin para las personas soberbias, es un día de misericordia para que puedan analizar, para que puedan correr a los pies de Cristo. Y si nosotros como cristianos sabemos que algo está malo dentro de nuestra vida, con los padres, con los esposos, con los hijos, es de llevarlo al Señor para que nos dé la humildad para poder reconocer nuestros errores cada día. La palabra del Señor dice que el Señor ve el altivo de lejos, pero el humilde lo ve del Señor. Y vemos que esto se vuelve normal en el mundo, la soberbia, el pecado en el mundo sigue, y pues a la humanidad le da igual. Es la realidad. Pero todo harto de soberbia trae una consecuencia. Amén. Sí, amén. Tanto en el mundo, como nosotros como hijos de Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor dice que a nosotros como hijos, Dios porque nos ama, nos disciplina. Amén. Amén. Pero también el mundo, por ser criatura de Dios, dice que el pecado trae consecuencia de muerte. Es cierto. Entonces, todos en algún día van a entregar cuentas de lo que hacen. Amén. No hay nadie que se libre y que diga, como en el mundo cuando los empresarios tienen dinero, gente de poder, gente que se cree que tiene mucho dinero y no necesita de lo demás. Dicen, nadie me manda, nadie me puede decir nada, yo hago lo que quiero con mi vida. Según ellos, pero tienen un creador al cual le van a rendir contas. Amén, gloria a Dios. Al cual le van a rendir cuentas de todo lo que hicieron en algún día. Amén. Amén. El aceite, el aceite, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque la iglesia con lo único que puede avanzar es con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros en el mundo hacíamos cosas horribles. De verdad. Amén. 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 El Espíritu Santo de Dios nos enseña de que había un hombre que guardaba en su granero todo lo que había cosechado. Amén. Pensando que no iba a llegar el fin de sus días. Es cierto. Pero hay una historia que nos enseña. Vamos al libro de Lucas, capítulo 12. Gloria a Dios, aleluya, bendito Jesús. Amén. Adoramos, rey de gloria. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En su versículo 20. Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Hablaba de un rico insensato. Sí. Sí. Que había guardado todo lo que había trabajado. Y ser rico no es malo. El problema es el corazón que el rico genera en el camino de haciéndose rico. Es cierto. Porque si vemos la historia de Lázaro y el rico, Lázaro le pedía de comer a un de las migajas de la mesa a aquel rico. Es verdad. Y el rico lleno de altivez. Sí. Cuando fue puesto en aquel lugar de tormento, decía que mandaran a Lázaro. Sí, amén, aleluya. A que mojara su lengua con la punta de su dedo. Sí, así es. En ese lugar se le acabó todo lo que tenía. Amén. Si hubiera sido generoso, si hubiera tenido el temor de Dios, se hubiera encontrado con Lázaro en aquel mismo lugar. Amén. Pero se encontró ahí. ¿Por qué? Porque su corazón era altanero, era altivo, por lo que tenía. Sí, en verdad. Aleluya. Pensando que nunca iba a llegar a dar cuentas. Y Lázaro vivió una vida de sufrimiento, pero una vida en humildad de parte de Dios. Amén. Y fue recibido en el cielo por el corazón que Lázaro tuvo. Aleluya. Y fue recibido en el cielo por el corazón que Lázaro tuvo. Y fue recibido en la fe en que Dios era un Dios de salud a su Dios. Aleluya. Aleluya, Jesús. Ya. Sabemos que el Señor tiene misericordia para toda la humanidad. Amén, amén. Porque Él no tiene asesor de personas. Vino a la cruz del Calvario a morir por cada uno en nosotros. Amén, amén. Y mientras la gente se encontraba en pecado, en soberbia, en otros pecados, Dios decidía morir por cada uno de nosotros. Amén. Y aún nosotros ni habíamos nacido y ya sabía Dios el pecado que íbamos a cometer y decidió morir por nosotros. Cierto. Aleluya, gloria. Por eso cada día debemos de analizarnos, debemos de saber qué hacemos mal para poder rectificar lo delante de Dios. Amén, amén. No por agradar al ser humano, no porque el ser humano diga hoy sí ya cambiaste, hoy sí sos un buen cristiano, no, sino para poder ser acepto delante de Dios cuando el Señor venga y podernos irnos con Él. Amén. Porque ese es el anhelo de la iglesia. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Celestino que le enseña los juicios a la iglesia. Dios le bendiga y le ayude a poder enseñarnos más acerca de su palabra para poder entender y para estar conocedores de lo que se acerca a este mundo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero el rey Nabucodonosor, viendo la mano de Dios desde el principio de Daniel, habla como Dios le da la victoria con el pueblo de Israel y lo hace rey. Amén. Y vemos que en el capítulo 2 también, Daniel le interpreta un sueño, un sueño que el rey no quería contar porque quería que le dieran, le contaran el sueño y le dieran la interpretación. Amén. Y dijo que iba a matar a todos los magos, a todos los astrólogos y a todo aquel que le servía cuando él necesitaba saber algo. Amén. Dijo que lo iba a matar si no le daba la interpretación del sueño y si no le contaba el sueño. Amén. Es cierto. Y no había espíritu en ellos que pudiera disifrar lo que aquel rey quería saber. Amén. Pero había un hombre sometido a Dios lleno de humildad. Amén. Amén. Daniel un hombre apartado de parte de Dios, un hombre que buscaba de mañana, de mediodía, de noche a Dios, un hombre que fue probado por su fe, un hombre que fue probado por su temor a Dios. Y cuando Daniel se da cuenta de la noticia de que iban a matar a todos los magos por no contestar lo que el rey quería saber, le dijo a sus compañeros, le dijo a Ananías, le dijo a Misael y a Sarías, le dijo que le ayudara a orar para poder buscar respuesta del Dios vivo. Así es, amén. Y vino a través de Dios la respuesta a Daniel para llevársela al rey. Amén. Y lo primero que dijo Daniel cuando iba a presentarse al rey no dijo, yo traigo la respuesta con un corazón altivo. Dijo que no mataran a los magos, a los astrólogos. Dijo que no los mataran. Y fue y le dio la respuesta al rey. Amén. Viendo en la búsqueda de Osor el poder de Dios a través del sueño, a través de las visiones y a través de la omnipresencia de Dios que él lo conoce todo y le dio la licencia de Dios. Amén. 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 Glorificó a Dios. Amén. Pero vemos también otro suceso hablando del horno de fuego. Que él creó una estatua de oro para que la adorara. Pero esos mismos tres hebreos no decidieron adorar esa estatua. Amén. Y si hicieron esos hebreos, Dios es capaz de librarlos y si no los libra, tampoco vamos a adorar a otro Dios. Amén. Aleluya. Vives, Jehová. Gloria a Dios. Cuando dice la palabra que cuando los echan al horno de fuego, los soldados que los echaron fueron quemados porque el fuego fue calentado siete veces más. Amén. Y dijo el rey que ya no habían tres adentro, sino que cuatro. Amén. Y uno era semejante a un Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Y dijo como el rey, como un codosor, vio la gloria de Dios. Amén. Y alabó a Dios. Amén. Amén. Pero en el capítulo cuatro, vemos que el rey enloquece por un sueño que él había tenido y ya había sido interpretado. Amén. Amén. Que él iba a estar como bestia en medio, como una bestia en medio de los animales. Amén. Y cuando le revelan el sueño, cuando le dan la interpretación, doce meses después, al rey se le olvidó lo que le habían dicho. Amén. Y se engrandeció su corazón. Amén. Amén. Y dice que se puso a ver la gran Babilonia que según él, había creado con sus manos. Amén. Amén. Se le olvidó el poder de Dios, se le olvidó quien le había dado el reino, se le olvidó quien le había dado la victoria en Israel. Amén. Se engrandeció su corazón y Dios cumplió su palabra. Amén. Lo enloqueció y lo mandó con las bestias. Pero hay algo importante en esta historia donde dice que las raíces no fueron portadas. Amén. Aleluya. Porque iba a volver a reconocer quien era Dios. Amén. Y cuando alzara sus ojos a los cielos y reconociera que el Altísimo gobierna sobre este mundo, Amén. Aleluya. Iba a ser de vuelta la razón a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Que bueno es Dios porque sabe lo que le da vida a un árbol es las raíces. Pueden cortarlo, pero si las raíces están vivas, todavía hay savia para que ese árbol pueda crecer. Amén. Todavía hay savia para que ese árbol pueda vivir. Todavía hay oportunidad para todos aquellos cristianos que se han alejado de la mano del poder de Cristo. Todavía hay oportunidad a los pies de Cristo. Todavía hay oportunidad para salvación mientras hay vida y esperanza. Amén. Y mientras hay vida pueden correr a los pies de Cristo. Aleluya. Y volver a ser un tesoro en las manos de Dios. Aleluya. Porque el problema es que cuando el ser humano cae, cuando el ser humano se equivoca, todo el mundo lo señala por el error que cometió. Pero Cristo dice que toma sus pecados, los lanza a lo más profundo de la mano y se olvida de ellos. Aleluya. Aleluya. Y para Cristo vuelve a ser un vaso nuevo. Aleluya. Y podría ser que vuelva a ser un vaso más usado. Aleluya. Porque el Señor ama el corazón de las personas humildes. Amén. Ama el corazón de aquel que se arrepiente de verdad y le entrega su vida. Amén. Amén. Es el Señor que nos ha permitido poder una vez más darnos vida para poder glorificar a su vida. Nosotros sabemos que constantemente pecamos delante del Señor. Cometemos pecados delante del Señor. Amén. Pero Dios tiene misericordia para poder enseñarnos en qué áreas estamos mal. Aleluya. Y si nosotros somos amigos de Dios, ¿por qué Dios no nos tendría que corregir en las áreas que estamos mal? Amén. Aún en sueños el Señor nos revela las cosas que van a acontecer después. Amén. ¿Para qué? Para que la iglesia ore y no se caiga. Amén. La palabra del Señor dice orar sin cesar para que no entres en tentación. Amén. Aleluya. Porque el Espíritu siempre está dispuesto por esta carne de Dios. Sí, es cierto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En el ser humano cuando tiene soberbia no hay nada bueno de parte de él. Amén. Todo aquel ser humano que usted vea una obra buena en él es una obra para poder recibir algo a cambio. Amén. Es verdad. No lo hace porque le nazca del corazón, porque en el corazón no tiene Jesucristo. Qué tremendo. Y todo lo bueno procede de Dios. Sí, así es. Lo hace porque tiene algo más que recibir más adelante a cambio. Amén. Aleluya. Es por eso que dan, hacen según ellos buenas obras. Pero que bueno es Dios que algún día les alumbre la luz de Cristo para que puedan venir al camino del Señor. Amén. Amén. Es Dios que les permite vida para poder correr a los caminos del Señor. Aleluya. Y qué bueno es el Señor que nos ha dado su palabra para que podamos entenderlo. Amén. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Y es por eso que podemos seguir caminando el día de hoy porque el Señor nos ha guiado. Amén. De tantos tropiezos que nos hemos dado. Amén. Ya nos hubiera acabado el adversario. No es cierto. Dios ha tenido misericordia. Dios ha sido amplio en perdonar nuestros pecados. Y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Sino que ha tenido misericordia y nos ha guardado en el hueco de su mano para poder seguir caminando. Aleluya. Y la única razón que hay para poder seguir caminando es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calván. Y es que en aquel día podamos verlo. Amén. Por eso es que nos ha dejado su palabra. Y la razón por la cual nos ha dejado su palabra es para que podamos caminar en la verdad. Amén. Es cierto. Hay una cosa que nos guarda de pecar y es la palabra del Señor. Amén. Porque cuando las leemos nuestro entendimiento se abre para hacer lo bueno delante de Dios. Amén. La palabra del Señor dice para que podamos apartarnos de todo pecado de soberbia. En Colosenses 3, 12, 14. Y con esto termino. Presten atención. La palabra del Señor dice en Colosenses 3, del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados. De entrañable misericordia, de humildad, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Amén. Si alguien tuviera algo en contra de su hermano, de la misma manera que Cristo nos perdonó, también nosotros aceptamos. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Amén. Señor Jesucristo le bendiga, póngase de pie. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bono. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. gracias Jesús gracias 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 Dios que bueno y gracias Señor en esta hora Dios mío gracias Padre Celestial por lo bueno lo grande, maravilloso que usted es Señor con cada uno de nosotros, gracias por su palabra gracias Dios mío porque usted nos ha hablado Señor a través de sus siervas Señor en esta hora Dios mío la gloria, gracias porque usted es bueno siempre usted trae la palabra necesaria a nuestra vida Señor amado en esta hora, gracias Rey gracias Jesús en este momento Dios mío y alabamos glorificamos su nombre, mientras usted ora yo quiero hacer un llamado si hubiera alguien que quisiera reconciliarse con Jesús si hubiera alguien esta tarde que quisiera decirle Señor aquí está mi vida esta es una noche especial esta es una noche maravillosa en esta preciosa hora hubiera alguien en esta noche hubiera alguien de los amigos que están en este lugar quisiera reconciliarse con Jesús en esta hora no hay nadie en esta preciosa hora gloria a Dios en esta hora damos gracias a Dios hermano por la palabra Dios nos ha hablado de manera especial en esta hora solamente quiero